Muy buenos días, espero que Dios esté bendiciéndoles a cada uno de ustedes en esta mañana. Quisiera invitarles a escuchar unos versículos que les voy a leer en la primera carta del apóstol San Juan, en su capítulo 3, versículos del 20 hasta el 23. Dice aquí, Pues si nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprocha algo, tenemos confianza ante Dios. Y lo que le pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esto es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Les voy a leer estos mismos versículos en la versión popular. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón, y lo sabe todo. Y lo sabe todo. Perdón, se me perdió el texto. Y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios. Y Él nos dará todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él, y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Dios bendiga su palabra. Pues, queremos abordar un poquito este tema, que el apóstol Juan está, entre paréntesis aquí, o a manera de conclusión, dando en este capítulo 3, de su epístola primera, donde Él está tratando acerca de lo que es la nueva vida en Cristo, como hijos de Dios. Y está hablando de la liberación del pecado, y una serie de cosas que tienen que ver con la nueva vida en Cristo, que definitivamente es una vida que debe vivirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios ya no es nuestra vida, es la vida nuestra, bajo la dirección del Altísimo. Nosotros ahora, que estamos en Cristo, como dice San Pablo, somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, en Cristo las cosas viejas van siendo nuevas. Tenemos que ir siendo transformados en nuestro ser interior por la obra del Espíritu de Dios, y así conformarnos a la imagen de Cristo. Estos versículos, decía, que son conclusivos de este capítulo, porque después de que Juan habla de todas estas cosas relativas a la nueva vida, y cómo es que debemos nosotros vivir en santidad, pues hemos nacido de Dios, y como nacidos de Dios tenemos que vencer al pecado. Él entonces habla concluyendo que la única manera que nosotros podemos saber de que hemos nacido de Dios, es que estamos guardando sus mandamientos con una conciencia limpia. En otras versiones de la Biblia se utilizan indistintamente la palabra corazón con la palabra conciencia. Y la palabra conciencia viene siendo, pues, esa voz que está en nuestros corazones, por lo que se usan los dos términos. Pero lo importante aquí es que si nuestro corazón no nos reprende, si nuestra conciencia no nos dicta de que estamos haciendo algo malo, entonces Dios, que es mayor que nuestros corazones y nuestra conciencia, nos revelará todo, porque Él es superior incluso a nuestra conciencia. Y el engañoso, dijo Jeremías, es el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas. Y aunque eso puede estar, vamos a decir, estrechamente relacionado al inconverso, no deja de ser cierto para los que estamos tratando de andar con el Señor en esta vida en santidad. Porque la conciencia o nuestros corazones pueden dictarnos algo que no necesariamente esté aprobado por Dios. Pero el que está caminando con Dios sabe cuando su corazón le reprende, cuando su conciencia le reprende. Incluso aquellos que no andan con el Señor, que tienen una conciencia, es ese testigo interno que Dios ha puesto en cada hombre para que sepa lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que las Escrituras también dicen de que estas personas, si no se arrepienten, si no acuden a Cristo en arrepentimiento y fe, sus conciencias se petrifican, se endurecen sus corazones y llega el momento que ya el hacer el mal no representa para ellos una reprensión, no se sienten incómodos, no se sienten mal, porque ya han abrazado la maldad. Pero los que andamos en la luz, los que queremos agradar a Dios, tenemos que tener estas cosas bien claras. Porque, hermanos, hermanos, a veces ni siquiera podemos discernir cuando Dios nos está probando, cuando Dios está tratando de decirnos algo, enviándonos múltiples señales, pero hemos estado sordos a la voz de Dios, nuestros corazones no están, o nuestras conciencias en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. Y el Señor no puede tratar con nosotros. No porque Él no pueda, en sentidos de tener la capacidad de hacerlo. Dios es todopoderoso. Pero Dios, en muchas ocasiones, simplemente toca a la puerta de nuestros corazones, a la puerta de nuestra conciencia, y nos deja ver si está mal o está bien. Pero espera de nosotros que tomemos acciones. No que nos enojemos. No que sigamos pensando que nosotros estamos bien y los demás equivocados. No. Dios quiere humildad en nuestros corazones. Que podamos acudir a Él y pedir perdón. Y de nuevo, y se lo estaré diciendo cada vez que sea necesario, si nosotros no pedimos perdón al agraviado, no estamos en la voluntad de Dios. Tenemos que buscar a las personas con las cuales hemos tenido esas dificultades y ponernos en paz unos con otros. Porque no estará en paz con Dios, aunque su conciencia le diga que sí. Porque en este caso, mayor que su conciencia y mayor que su corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Por lo que sería una actitud necia seguir abrazando la mentira de que estamos bien. Cuando sabemos que hemos hecho mal y no hemos buscado al agraviado. Por eso en esta mañana, la fábula que yo les voy a contar, una fábula budista, que a veces pensamos, ¿verdad? Que esta gente no tiene nada que decirnos porque no son cristianos. Pero esta fábula tiene una gran lección para nosotros. Y aunque en cierta manera no puede, por supuesto, reconocer la existencia de un poder superior, en este caso, como nosotros los cristianos, que creemos en el Dios Todopoderoso, ellos en su nivel de revelación, en el conocimiento que tienen de su religión y de sus conceptos, saben darnos buenas lecciones. Bueno, esta fábula se titula La Prueba, como se titula El Devocional. Y nos cuenta de un gran maestro del budismo que ya era anciano y reunió a sus discípulos y les dijo, presten atención un momento, por favor, presten atención a lo que les voy a decir porque ya yo estoy viejo y en cualquier momento se acaba mi vida. Y yo quiero, antes de morir, pedirlos una cosa. Quiero pedirles que hagan algo. Como ya dije, soy viejo y vuestro deber es ayudarme a sobrevivir de la mejor manera posible por cuanto yo he invertido mi vida para instruirlos a ustedes. Y los alumnos, los discípulos, deben ayudar a su maestro en la etapa de la vejez, cuando ellos no pueden ganarse la vida por sí mismos. Y yo estoy en ese caso ahora. No tengo dinero y lo necesito para poder vivir. Pero maestro, dijeron entonces algunos de sus discípulos, con lo poco generosos que son aquí la gente, ¿cómo vamos a conseguir dinero? ¿Cómo vamos a reunir dinero para darle a usted, si usted conoce, la gente de este pueblo? Y el maestro dijo, sí, ya sé que la forma más natural de conseguir el dinero es pidiéndolo. Pero hay otra forma. Pues tenemos que arrebatarlo. Tenemos que agarrar ese dinero. En realidad es algo que nos correspondería tener. ¿Por qué? Porque hemos tenido una ardua labor y un gran trabajo y este dinero sería como una paga para nuestros servicios. No solamente los míos, sino ustedes que están aprendiendo de mí y haciendo el bien. Lo único que es que, el caso mío, es que soy mayor y no lo puedo hacer. Pero ustedes son jóvenes y ustedes sí pueden ir y conseguir ese dinero. Pero no les costará tanto. No es tan difícil. Solo tienen que escoger a alguien que tenga mucho dinero, un hombre rico, y apropiarse de la bolsa de él en algún lugar donde nadie los vea. Así de sencillo, sin hacerle daño a la persona, pero tomen su dinero y tráiganlo. Bueno, hubo un momento de silencio. Al principio todos se quedaron un tanto sorprendidos. Dijo, ¿cómo el maestro nos está pidiendo semejante cosa de robar? Esto no puede estar sucediendo, pero al cabo de un rato, la mayoría de los discípulos estaba conforme con la petición del maestro. Después de todo, pues era su maestro. Y si su maestro les estaba pidiendo algo, que ahora se veía que era una necesidad, porque él estaba anciano y no tenía dinero, pues entonces le dijeron, claro que sí, maestro, por ti haremos todo lo necesario, todo lo que haga falta. Iremos por el dinero. Pero el maestro se dio cuenta de que había un discípulo que no dijo nada. Se quedó completamente callado. No manifestó estar de acuerdo con aquella decisión del maestro. Ni tampoco dijo algo en contra. Pero el maestro se dio cuenta de que él estaba callado. Todos sus compañeros son muy valientes y han decidido ayudarme con el plan, dijo el maestro, hablándole a aquel discípulo. Todos tus compañeros se han dispuesto a ayudarme a mí con este plan. Y tú, ¿por qué no estás de acuerdo? Porque el que calla, otorga. Entonces el discípulo le dijo, lo siento, maestro. Si no dije nada, es porque no veo que el plan sea viable. No creo que esto deba proceder. Y el maestro le dijo, ¿que no es viable mi plan? Y el discípulo le dijo, sí, maestro. Tú mismo dijiste que escogiéramos un lugar en donde nadie nos viera robar. Pero no existe ese lugar. En cualquier lugar en donde yo esté, mi yo me verá robar. Preferiría mendigar que permitir que mi yo vea algo que yo haga que no esté bien hecho, que no sea correcto. Porque no hay lugar donde nadie nos pueda ver. Porque nuestro yo siempre nos verá. Entonces el maestro sonrió plácidamente y le dijo muy contento, y dijo muy contento, qué alegría. Me enorgullece comprobar que al menos uno de mis discípulos lo ha entendido todo. Bendito sea el Señor. Al menos uno de mis discípulos lo ha entendido todo. Evidentemente que el maestro se complació con las palabras y la actitud de este discípulo, porque él había entendido que no hay acción que nosotros podamos cometer, que no sea vista por nuestro yo, nuestra conciencia, nuestro corazón. Por eso dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, porque guardamos sus mandamientos, porque sabemos en nuestro corazón, o debiéramos saber en nuestro corazón, lo que es la voluntad de Dios y lo que no lo es. Pero para que nuestro corazón no nos reprenda, tenemos que vivir, como dice aquí Juan, guardando sus mandamientos. Y de esa manera, dice Juan, que podemos recibir lo que pidiéramos, lo que pidiéramos en la voluntad de Dios, evidentemente, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como lo ha mandado. Amados hermanos, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Esto está más que claro, más que explícito. El primer mandamiento es amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y a nuestro prójimo, ni siquiera dice el hermano, y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. No confiemos a veces en nuestro corazón. Si es que hemos estado dejando pasar cosas que no son correctas, nos hemos hecho de la vista gorda. Eso es un peligro tremendo, porque el corazón se puede endurecer, la conciencia se puede petrificar. Y ya vamos a acostumbrarnos a andar haciendo estas cosas, porque creemos que estamos en paz. Pero recuerde, si ese es el caso, mayor que nuestro corazón es Dios. Dios, y Él sabe todas las cosas. A Él no lo podemos engañar. Por eso es que decía que mucho más que lo que pueda transmitirnos a nosotros esta reflexión budista, nos transmite a nosotros la palabra de Dios, porque ellos solamente están hablando del yo, de la conciencia. Nosotros estamos hablando de algo más, porque por encima del yo nuestro, de nuestra conciencia o de nuestro corazón, está Dios. Y Él sabe todas las cosas. Es decir, que podemos ser engañados por el dictado de nuestra conciencia, si no es que no andamos en la luz de Dios. Si andamos en la luz de Dios, entonces sabremos identificar aquellas cosas que no son agradables delante de sus ojos. Y podremos con prontitud proceder a pedir perdón y a restituir al agraviado. Aprender a reconocer las tentaciones del enemigo. Muchas veces las tentaciones son sutiles. No son situaciones que se nos presentan cargadas de emociones y que apelan a nuestros instintos. No. Simplemente una sugerencia sutil de nuestros sentidos, porque a veces es el mismo enemigo el que está susurrando estas cosas en nuestra mente. Y nosotros no estamos en la comunión que debiéramos estar con Dios para reconocer cuando una tentación es sutil, cuando el enemigo quiere engañarnos de una manera muy tranquila, sin que nosotros casi podamos descubrir. Solamente sucederá si no estamos en la luz de Dios. Pero si estamos en la luz de Dios, descubriremos, percibiremos el mal como quiera que éste se acerque a nosotros. Hay que aprender a reconocer las tentaciones. Estos discípulos no pudieron, pero hubo uno que sí. Dijo, no, nuestro maestro nos ha enseñado que hay un yo, que hay una conciencia que me ve. Por lo que entonces él no puede estar hablando en serio. Porque él conocía la doctrina de su Señor. Y descubrió que era una prueba. Y por eso no participó. Estaba convencido de lo que creía. Aprender a reconocer las tentaciones requiere de discernimiento espiritual. Requiere de estar cerca de Dios para no ser engañados. La segunda cosa es que la conciencia, como podemos ver en esta faula, va a todas partes con nosotros. Nosotros no podemos decir, voy a cometer esta fechoría y voy a dejar a mi conciencia en la casa. Porque es que mi conciencia es mi corazón. Y donde yo vaya, allí está mi conciencia. Dictándonos lo que está bien y lo que está mal. Tenemos, como decía, la ventaja, vamos a llamar de alguna manera, que Dios también está. En el lugar más recóndito del mundo, en el lugar más apartado, Dios está. Y Él nos ve. A veces deberíamos ser como antes. Los niños cantaban, bueno, yo creo que todavía hoy lo cantan. Ese corito que dice, cuidado mis ojitos, lo que ven, cuidado mis manitas que tocar, cuidado mis piecitos donde van, porque en el cielo está el Señor y nos mira con amor. No podemos engañarnos, hermanos, ni mucho menos engañar a Dios. Si tenemos esos remordimientos, es porque todavía Dios está hablándonos. Si ya no le importa, se enoja contra el pastor, hay una gravedad, una condición muy grave en la vida suya. Pero si todavía Dios es real y vive en su corazón, Él le hará sentir la necesidad de obedecer. porque Él le ama. Él le ama y Él quiere que usted ande en la verdad. Por eso debemos saber eso. Él está en todo lugar con nosotros y es testigo de todo lo que hacemos y pensamos. Y finalmente tenemos que aprender a decir no. Como a este discípulo. Este fue el único discípulo que tuvo la valentía de decir que no. Aún cuando vio que todos los demás discípulos dijeron, sí, maestro, te vamos a apoyar, vamos a hacer lo que tú dices. Es cierto, mereces tener ese dinero por tu esfuerzo y nosotros lo vamos a conseguir. Él no le importó. No estaba influenciado por la opinión de la mayoría, que muchas veces nosotros actuamos así, de mal, porque queremos tener a todo el mundo contentos. Mire, no importa. Como aquel líder de la iglesia cristiana que todo el mundo decía que se retractara Atanasio de sus doctrinas y le dijeron a Atanasio, tú eres el único. El mundo entero está contra ti, Atanasio. ¿Saben cuál fue la respuesta de Atanasio? Si el mundo está contra Atanasio, Atanasio está contra el mundo. Hermanos, no dejemos influenciar por el que dirán. ¿Qué va a pasar? Mire, que pase lo que pase. Como dice el dicho, que caiga el agua por donde caiga, pero tenemos que decir la verdad de Dios. Tenemos que reconocer cuando estamos mal. Y si alguien viene y nos hace ver eso, no nos pongamos bravos con esa persona, no nos enojemos. Al contrario, pensemos que es un verdadero amigo, un verdadero líder. porque tenemos que aprender a decir que no, aunque todo el mundo diga sí. No por el afán de estar contrario, porque hay personas que se gozan en eso. Ellos quieren llamar la atención y se ponen en contra o se ponen a favor, depende de dónde está la mayoría. Pero aquí se trata de la verdad. Dice Proverbio 23, 23, compra la verdad y no la vendas. No la vendas, no la cambies, no negocies. Aprendamos a decir no cuando de agradar a Dios se trata. no dejemos engañarnos a nosotros mismos. Que Dios nos ayude porque estas cosas no son fáciles ni de decir, ni de hacer. Pero hay que hacer la voluntad de Dios porque mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amémonos los unos a los otros, pero no de palabras, sino de corazón. con hechos y en verdad que afortunadamente son palabras de Juan, el apóstol, y no mías. Que Dios les bendiga, que tengan un día maravilloso y no endurezca su corazón si oyeres hoy su voz. Bueno, quisiera seguir pidiendo las oraciones en favor de la familia Padilla, nuestro hermano Pablo y Carla Padilla que han tenido pues serias dificultades de salud. no graves, pero se han presentado algunas situaciones que si no se hubieran atendido a tiempo otra sería la historia. Pero en la gracia y en la misericordia de Dios se ha tomado acción a tiempo y ya Sardis está bien recuperándose cuando pudo haber perdido su ojo. Gracias a Dios que él logró en la vida de nuestro querido Sardis. nuestro hermano Pablito, hijo también de nuestra hermana Carla y Pablo se haya recuperándose todavía de esa operación que le hicieron y no tiene muy buen apetito. oremos para que Pablito se reponga rápido. Y nuestro hermano Pablo, afortunadamente el problema no es muy serio, pero sí tiene que tomar reposo. no estaba contando la hermana Carla que es algo yo no había escuchado de eso que es el síndrome del estudiante. Bueno, se le inflamó su mano pero gracias a Dios Pablo también está en su casa descansando. Valeria está bien y Carla pues no está enferma pero ya saben hermanos la presión de todo esto pues lógicamente trae cansancio trae desgaste un poco de estrés y oremos entonces por la familia para que el señor restaure a todo completamente. Gracias a Dios Erlín por quien hemos estado orando se encuentra recuperando creo que quedan pendientes de algunas situaciones aunque Dios está orando no le encontraron la fisura en su columna o disminuyó no sé muy bien pero Dios está orando hermanos en la salud de esta joven que tuvo este accidente tan grave y gracias al señor que ha escuchado nuestras oraciones ya está orando en la vida de Erlín también nuestro nieto ha sido dado de alta aunque no está completamente recuperado de este problema con sus pulmones pero bueno al menos ya lo mandaron a la casa y esperamos que Dios continúe orando en la recuperación de Leito él se llama Ian Leonardo un bebé de cuatro meses hermanos que ya está experimentando los sin sabores de esta vida pero gracias a Dios que permite todo por alguna razón y para nuestro bien sigamos orando por él por su mamá por su papá y por todos nosotros así hermanos por la situación de cada persona de cada familia de nuestra iglesia que Dios se glorifique trayendo respuestas en su tiempo y en su momento les pido oración por el curso que comienza el jueves que el Señor me dé la gracia y la sabiduría de poder impartir la mayor parte del conocimiento que pueda porque es algo extenso no se va a poder cumplir completamente o cubrir completamente la materia pero que el Señor nos dé dirección y bendiga a cada uno de los estudiantes gracias a todos por escuchar Dios bendiga su palabra si usted quiere que alguien más resulte bendecido pues compártalo no estoy buscando absolutamente nada con esto más que mis ovejas me escuchen y puedan hacer lo que es la voluntad de Dios que la paz de Cristo sea con todos en este día y siempre amén Padre en el nombre de Jesús gracias te damos por estas lecciones que tú nos das y que necesitamos atesorar en lo más profundo de nuestros corazones y poner por obra Señor quebrántanos en nuestros corazones para hacer tu voluntad Señor y encontrar en ti ese perdón y esa restauración que tú ofreces solamente a los humildes Padre en esta mañana te ruego que tú bendigas a cada hermano en su necesidad sigue glorificando tu nombre en la vida de la familia Padilla Señor nuestro hermano Saldi Pablito nuestro hermano Pablo Señor Valeria Carla que tú Señor traigas un tiempo de reposo y restauración a sus vidas sanales sanales completamente de todas estas dolencias así Señor gracias por la obra que estás haciendo en Erling por todos estos avances y estas cosas que aún los médicos están descubriendo que ya no sean necesarias las operaciones y tú recibas la gloria y la honra de todo Señor gracias porque eres tú quien haces todo Señor bendice a la iglesia bendice a cada hermano Señor en su ministerio te rogamos por el ministerio de las damas que en esta noche Señor esta actividad pueda ser visitada por tu santo espíritu y tú traigas edificación a compañerismo de nuestras hermanas en esta noche que ellas puedan pasar un tiempo agradable pero más que eso Señor un tiempo de edificación espiritual usa nuestra hermana Leti que va a traer la palabra así Señor a mi esposa que lo ha organizado todo así Padre Santo te ruego por la actividad de jóvenes el sábado que vamos a estar recordando este hecho de la reforma Señor y dándote gracias por la vida de Martín Lutero Señor y todo lo que representó para el cristianismo Señor esa actitud que tuvo de clavar estas 95 tesis en la puerta de la catedral bendice esta actividad que cada joven pueda ir Señor y los que quieran de la iglesia y sean edificados y bendecidos en esta actividad bendice los esfuerzos y el trabajo de mi hermana Katy Señor que está al frente de los jóvenes y que ella siga adelante dando lo mejor de sí para gloria y alabanza de tu santo nombre gracias por el trabajo de la sociedad misionera gracias por las ofrendas que se han recogido por la clase que se les impartió Señor a los niños y a los jóvenes el domingo y gracias Padre por el trabajo de cada quien por los mayordomos por los ecónomos que fielmente cumplen con tu voluntad sigue llevando adelante nuestra iglesia y sigue nos enseñando a andar en la luz del evangelio de la gloria de Cristo en el nombre de Jesús te lo pido todo Amén que Dios les bendiga y feliz día y feliz día y feliz día